bueno buenas tardes estamos con Héctor buenas a todos vamos a hacer la crónica del Ironman para aprovechar que manda la camiseta de finisher del 70.3 de Cascade de Portugal acabamos de llegar a la noche de otra vez cruzando toda la península otros 1500 kilómetros parando en Madrid para hacer noche desde Cascades hasta Barcelona que es donde vive Héctor ahora bueno los que no conocéis a Héctor lo habéis visto también en los vídeos de la carrera y el premio a la carrera es amigo mío de toda la vida vino también al Zellman de Escocia si lo habéis visto el vídeo de Zellman es muy bonito también es el triatlón extremo de Ixtry que hay en la parte norte de las Highlands de Escocia y bueno vamos a hablar un poquito de la crónica días previos reventados ya sabéis que eso había entrado unas semanas para esta carrera estoy fuera de forma pero da igual al final aunque esté fuera de forma tengo lo básico para poder terminar un medio en condiciones decentes bueno cansado porque llegamos el viernes a la tarde ¿no? a qué hora? a las 3 de la tarde ¿no? 2-3 de la tarde sí después de comer y nos salvamos porque había una hora menos en Portugal como las Canarias entonces ganamos una hora ¿eh? pero claro la ha sido una reventada porque yo me pegué 8-9 horas de barco con vendaval que hacían 35 nudos luego venimos aquí llegamos a la noche fuimos allí en coche hicimos parar en Madrid o sea fueron dos días de reventada brutal y que cambio de temperatura ¿eh? sí prácticamente todos los días hubo lluvia estaba nublado y ha sido un tiempo curioso la verdad pero bueno para octubre normal para que veáis habíamos traído casi todo ropa corta y nos pusimos casi todos los pocos que teníamos largo ¿eh? sí bueno día de la carrera lo bueno es que el día de antes pudimos irnos a dormir muy temprano al menos estábamos en la cama y menos mal sí y nos dormimos sobre las 10 o sea que eso es raro normalmente en la carrera no se suele dormir ¿eh? bueno si te acuerdas de Escocia dormimos dos horas no pudimos o sea dormimos dos horas entre que estábamos lejos y todo entonces bueno la suerte es que por lo menos esta vez hemos podido descansar ese día sí encontramos un sitio un hotel muy cerca de donde se es bueno era como un aparta hotel con una señora con una especial BNB muy simpática sí que si también queréis referencia de ese sitio lo podéis preguntar porque es muy barato o sea pagamos 200 euros para tres días y joder para ser un Ironman para haberlo cogido a pelo una semana antes yo muy barato y la señora muy simpática y encima tenía también parking el sitio pero bueno a la carrera fuimos a la carrera para mañana para el planito y ¿qué? frío de la hostia ¿eh? frío y 400 millones de personas ahí en un paseo bueno pues todo eso es Ironman ¿eh? Ironman es muy estresante así pero bueno un frío de hecho el agua para que veáis para que lo entienda yo en inglés que mi inglés es justito dijeron 17,3 grados el agua digo ¡guau! 17 grados el agua digo pero si yo vengo de nada a la Ibiza de 24-25 grados y está en Lanzarote a más temperatura aún digo pero ¿cómo puede ser? digo está muy fría pero y encima olas ¿eh? rompía las olas ¿eh? el día antes vimos el circuito y decimos ¡guau! que olas chaval pero bueno se tranquilizó un poco pero creo yo no me metí en el agua pero por lo que se vea desde fuera sí bueno al final nos dimos un abrazo fuimos para la salida yo me metí al final en el primer cajón no sabía como estaba nadando porque no he nadado pero dije bueno saltaré sobre los 30 y pico minutos y al final salí el 30-30 ¿no? algo así 30 con algo exactos sí entonces muy bien nadé tranquilo la verdad es que cuando bueno me calenté bastante cuando empezó a salir el sol y sobre todo por la música ¿eh? música épica te calienta te calienta te calienta y entonces pues nada salí la verdad es que había bastante olas aproveché para venir a las olas para la derecha y entonces estaba respirando hacia la izquierda que pierdes un poquito de velocidad pero no trago agua que eso es algo que yo no entiendo gente que nada a estos ritmos o mucho más rápida deberían ser mínimamente un poco nadadores ya digo que yo no me considero nadador porque un nadador de verdad para mí está incluso en otros ritmos pero ostia ¿cómo puede ser que la gente que sepa nadar eh... no... o sea si te vienen las olas en el mar abierto o sea si te vienen por la derecha te tienes que ir a la izquierda si te vienen por la izquierda te tienes que ir a la derecha es decir son cosas básicas creo y vi un montón de gente parándose eh... tragando agua es verdad que el circuito no es lo más fácil porque era una vuelta así entonces de repente te daban las olas por la derecha por la izquierda el sol también salía y te dejaba un poco cegato y entrabas por la zona... o sea por la playa por la zona de la playa y luego entrabas por la parte del puerto si salías por el puerto y la transición muy larga eh también pero bueno cosas positivas de decir que había mucho espacio incluso entre bollas entonces yo por ejemplo no me llevé ningún golpe y había... o sea podía nadar a gusto sigue cierto que no encontré ningunos pies entonces nadé todo el rato solo a gusto pero es verdad que no había nada de visibilidad o sea entre que estaba fría fría el agua los primeros 10 minutos para mí fueron helados y... y luego no había nada de visibilidad porque yo de normal para que os haya una idea hago así y miro el ritmo al que voy yo hacía así y no veía nada o sea visibilidad cero entonces cuando luego salí que toqué y empecé a salir y miré el tiempo dije joder pues no he salido mal eh llegaste a las nueve en punto pero clavadas si si porque salimos a y media al agua si si y... bueno transición larga eh la hice muy bien rápida yo creo para la pendiente que tenía eh... transición larga casi un kilómetro eh... me cambié rápido la bici esta me puse calcetín en la que se jugar eh... y otra curiosidad también como hacía tanto frío me puse un tritraje de manga corta que normalmente siempre voy en tirantes eh eh... bueno también lo que noté en la natación aparte de que esté fría y no había visibilidad y las olas fue que no sé si fue por tener tritraje de manga o por el neopreno pero los primer 15 minutos hostia me estiraba mucho de los hombros no sé si es por falta de entrenamiento que supongo que será por eso o si el tritraje era nuevo bueno no lo sé eh... la bici bueno eh... regulando vatios eh... 200 vatios he ido eh... los primeros 30 kilómetros eran puerto de montaña pero claro chispeando y todo eso aunque fuese controlando y tranquilo hostia es que eran muchas curvas paisaje espectacular eh... pero hostia un poco peligroso para bajar entonces bueno intenté aguantar luego entramos en el circuito este de MotoGP creo que es o de Formula 1 siempre me confundo y me esperaba también que fuera más fácil madre mía vaya curvas vaya subidas vaya bajadas ufff vaya locura te llamo un melón hostia tío que locura y encima lloviendo ya tío eh... la última parte se me hace un poco dura porque también pegaba viento era complicado era complicado un circuito que creo que si yo estoy fuerte podría disfrutar mucho pero al no estar tan fuerte ufff y eso que lo saqué a 32, algo de medio que tampoco está mal del todo fueron dos horas cuarenta y pico o sea no está mal para 92 kilómetros y nada y luego la media maratón pues menuda cagada eh... ya... bueno algo más suave porque también era lo último estabas cansado el día no agregaba pero al final hostia siempre pasa lo mismo macho pero al final cagó empecé... me bajé y me dería bastante el abdomen empecé a trotar y... no me apete... es que no me apetecié era más mental que físico o sea es que... no me apetecía correr y eso hacía una temperatura perfecta para correr porque salía un poco el sol chispeaba o sea haría no sé 18 grados o sea estaba de puta madre para correr y nada y eso fui metiéndome en geles y nada pues cagó trotaba bastante dura porque de los veintipico kilómetros te salen creo que te salía doscientos cuarenta o doscientos veinte de nivel positivo que no es una barbaridad pero hombre es... eh... sí que son rectas bastante guapas o sea para correr está chulo eh... bastante habituamientos y vistas muy guapas que hay donde viene el faro que luego vimos con el dron eh... si puedo os iré dejando imágenes por aquí del dron y tal para que os hagáis una idea por donde fue la parte a pie ah... luego también eh... los últimos cuatro o cinco kilómetros no sé por qué me espabiló el cuerpo no sé el por qué me vino motivación de repente y me encendí y pude correr a cuatro pelados que digo coño ya podría haber corrido ya lo digo cuatro pelados pero como que sea cuatro veinte cuatro treinta toda la media maratón pero bueno así que nada al final trae casi dos horas en hace veintiún kilómetros o sea... así sí pico eh... pero bueno llegamos a meta y... bueno bien ¿no? al final una carrera más eh... sí que la verdad es que luego estuvimos viendo a los del full eh... los que trabajan en horas treinta o cuarenta y... uff... qué duro eh... qué duro y... la organización del Iron Man este me ha sorprendido estaba muy bien mucho camarógrafo con mucha cámara había tres o cuatro drones por ahí eh... grabándolo todo estaba muy bien no y además los jueces y todo eran muy educados cuando te tenían que decir algo te lo decían agradablemente con mucha educación muchas... algunas veces me he encontrado que no sé por qué están quemados ya o por qué pero te dicen las cosas de una manera un poco agresiva sí la gente los soportes apoyando y ayudando ahí en toda la carrera sí 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 no estaba muy bien yo a veces lo que me pasa en los enomas en la parte de la bici que... claro que... te adelanta alguien se te pega aquí o sea te mira un juez y te mira como diciendo estás saliendo a rueda y dices pero que yo estoy yendo a rueda yo estoy yendo al mismo ritmo que tengo que meter yo frenar o meter un cambio de ritmo porque un tío me quiere adelantar y ponerse delante mía no es que el mismo me tiene que adelantar y dejar un margen además que el adelantamiento no puede ser pegado tiene que ser separado como dicen las normas pero bueno entonces muchas veces me ha pasado eso y te quedas como diciendo joder estoy sufriendo y encima viene el árbitro el juez cuando no es justo pero aquí no ¿sabes? aquí... no a mi no me dijeron nada pero las veces que veía que le decían a los delante le decían algo o decían de buena manera en plan oye separaros un poquito o sea que está guay ¿sabes? hay que ser personas al final ¿sabes? no somos tampoco profesionales y... bueno una carrera muy guay pasa que me pilla un poco lejos ahora ya me he apuntado a 60.3 de Valencia hostia tío yo creo que tengo habilidades para estar entre 4... 25 y 4... 40 si tengo un buen día creo que tengo una buena natación la puedo mejorar yo creo que puedo estar en 28 27 minutos de natación la bici creo que puedo cerrarla incluso a 35 de media si no es un circuito muy duro y correr hostia ya no digo correr a 4 pelados pero a 4.15 4.20 tendría que correr con facilidad aunque después de la bici entonces yo creo que ese tiempo lo podría sacar tío eh... que más cosas que más cosas la feria la feria muy chula lo que... haceros una idea el otro día vamos el viernes a la hora de comer a coger el dorsal que por cierto cogimos lo de agua lo de plateado guay eh... y ya no había camisetas tío tuvimos que comprarnos el del full porque no había... para el del medio ya osea esta sí porque la de finisher pero la camiseta del evento que dije hostia ya que vienes y tal vamos a tener la misma camiseta un buen recuerdo y esto y es que no había compramos del full y solo había del full un color para nuestra talla una M o una L no me acuerdo si las M digo joven macho eh... pero guay tío la verdad es que queda chulo eh... ya le he dicho a híctor que el próximo año si veo que... que igual cuela o lo que fuera igual vengo a barcelona pero no lo tengo claro lo que sigue en junio tengo el... el... el debut de bebé de trail tengo la de Andorra ese es que te pilla el like y ya te lo he dicho puedo recogerte y hacer algo vaya ahí y nada algo más que comentar tú de la carrera o que? no eso que me gustó mucho la organización en sí todo todo el tema de la feria es todo muy chulo y que... que te pareció a ti el... el tema de Ironman porque tú no habías visto o sea habéis visto el Zerman en Escocia pero era otro rollo no tiene nada que ver pero que te pareció más o menos o sea que te transmite todo... todo lo que viste en global eh? eh... visto desde fuera... que sufrís mucho jajaja pues... visto desde fuera que sufrís mucho pero que... eh... yo creo que en parte a la gente también le gusta mucho el deporte le da ciertas ganas o sea envidia pero sana y ganas de... de hacer cosas así porque al final es... es algo saludable son experiencias que te marcan de por vida y... y todo lo que engloba este tipo de cosas no importa el dinero sino la experiencia así todo lo que engloba toda la experiencia y... está muy guay o sea cumplir ese tipo de... de objetivos y experiencias en la vida queda... queda muy bonito a tema deportivo también ayuda y lo que sabes que tienes una meta que lo puedes hacer además con un tiempo que puedes ir a tu ritmo o que puedes competir tienes ese... puedes jugar ahí a esos... a esos niveles y está guay hombre... el... te recuerdo... que dijiste que... hombre... a mi me gustaría hacer algo por el estilo ¿no? ya que hay cosas por relevo es lo que te dije si quieres yo me sacrifico porque para el medio no estoy seguro yo creo que también el medio eh? yo creo que en el medio también hay relevos pero si no lo hubiera yo te lo digo yo me sacrifico te nado los 4 kilómetros me como los 180 de bici y tú te cascas la maratón yo creo que estaría muy guay lo podrías hacer aquí adelante en Barcelona eh? eso son inscripciones ahora en una semana o diez días o sea que eso podrías planteártelo sí para el próximo año tenés un año eh? para entrar en la maratón ya tampoco nada... hay que empezar poco a poco con... claro pero hombre... estás en Barcelona que hay carreras cada... no cada fin de... cada tres días sí... y eso es gratis quiero decir no es caro ir a correr es... planteatelo eh... pues nada... vamos a decir lo que siempre me dices a mí que luego me echas la bronca ¿no? como es eso suscríbete ¿no? y... si no te has suscrito suscríbete si te ha gustado el vídeo dale a like si no te ha gustado dale a like igual es lo que hay y... comentad comentad ¿queréis vernos hacer un Ironman por relevos? ¿queréis ver a Héctor prepararse... jejejeje... la maratón? eh... comentar cosas tío... eh... yo voy a intentar mantener el canal activo no como antes porque es difícil pero voy a intentar mantener el canal activo ya sabéis que a mi me habrá encantado grabar el Ironman de dentro de hecho tú me preguntaste también pero ya sabéis que ya me han metido mucho la cizaña Mira, somos un canal pequeño, pero la gente está pendiente Y entonces pues esto es lo que se puede grabar Héctor también, pues estaba reventado Viene de currar, y grabó lo que pudo de fuera Entonces grabó pues un par de tomas Tampoco puede hacer mucho más Ya sabéis que además en los tiradores es complicado grabar Así que nada Espero que os guste el vídeo Y nada, si te dais preguntas No las podéis hacer, ¿vale? Y bueno, luego si sois gamers y eso Podéis ir a ver el canal de Héctor, ¿no? Héctorius, ¿no? ¿Cómo es eso? Héctorius, sí, sí Héctorius, de hecho estamos aquí en su casa En su trono Su friki cuarto, sí Zona gamer Y nada, nos vamos que si no pierdo el barco y me tengo que volver a casa Y dan 40 nodos de vuelta Venga, como dice un amigo mío italiano Bonito, ¿eh, Iron Man? Bonito Chao, chicos